Encontrarte detrás Con una extraña madrugada Resaltarme el deseo Cuando encontré tu mirada Un bombero que sirva por las calles anunciada Que el amor es el fuego Que cuando prende no apaga Un chiquillo, las rosas y la luna son testigos De un pasador de aventuras Tu vencedora de olvido Extraño amor Extraño amor Extraño amor tan mío Extraño amor Extraño amor querido Y mira que paso Que estas lavada en mi corazón Y mira que paso Que te acaricio de sola sol Y mira que paso Esta es la historia de un perdedor Y mira que paso Te necesito querido amor Música Un lugar escondido Un lugar escondido Besos que sirven de nido Que con las manos sedientas Un lecho olvida vestidos Un chiquillo, las rosas y la luna son testigos De un pasador y la luna son testigos De un pasador de aventuras No vencedora de olvido Extraño amor Extraño amor Extraño amor tan mío Extraño amor Extraño amor Extraño amor querido Y mira que paso Que estas lavada en mi corazón Y mira que paso Que te acaricio de sola sol Y mira que paso Esta es la historia de un perdedor Y mira que paso Te necesito querido amor Y mira que paso Que estas lavada en mi corazón Y mira que paso Que te acaricio de sola sol Y mira que paso De un parado en mi corazón Y mira que paso Que te acaricio de sola sol Que te acaricio de sola sol